Ayer, Día del Estado Plurinacional, el presidente Evo Morales emitía un informe mensaje al país el más corto de su mandato, 51 minutos 23 segundos. ¿Qué temas se tocaron? ¿Faltó algo más en el discurso del presidente? ¿Algunos datos o algunos subtemas? Vamos a analizar el discurso de manera general y específica con dos analistas que hemos invitado y gentilmente están junto a nosotros acá, con Sandra Aliaga, quien es analista política. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Y también con Ludwig Valverde, quien es politólogo y además presidente del Colegio de Politólogos de La Paz. ¿Cómo está? Muchas gracias. Con gusto estar acá. Buenos días. Empecemos de manera general a específica. ¿Qué les ha parecido el discurso del presidente Evo Morales en el que se han tocado varios temas sociales, económicos, inversión pública, sin duda alguna temas macroeconómicos? ¿Qué les ha parecido? Bueno, a mí en términos generales me ha parecido una entrega importante, interesante y resalto lo de los 51 minutos. Hace un momento conversábamos que hubo incluso uno que duró seis horas, duraban cuatro horas y eran informes tediosos. Y yo creo que hasta cierto punto estériles porque la escucha activa de un discurso, de una entrega de tantas horas, no es precisamente, desde mi punto de vista de la comunicación, lo más adecuado. Creo que el presidente ha sido muy preciso en cifras y en indicadores de logros sociales, económicos, con una mirada no del del 2018. Se supone que estos son informes anuales. Si no, él tomó el proceso de cambio de los 13 años y creo que esa ha sido una mirada interesante porque da una visión integral. sin embargo, ha sido muy vago en temas tremendamente complicados, complejos, ¿no es cierto?, en términos de la corrupción, en relación al contrabando, en relación a los problemas que hemos enfrentado con una justicia precaria, es decir, en realidad con una injusticia sistemática. Algo sobre una Bolivia un poco convulsionada o dividida, creo que habrían maneras de enfocar de manera inteligente, sin ponerse al descubierto, sin mostrar la fragilidad, ¿no es cierto?, en este momento de un escenario político complicado. Tal vez el vicepresidente, perdón, tal vez el vicepresidente sí se refirió más a ese tema, ¿no? Fue como un poco más haciendo referencia a estas clases medias emergentes, el conflicto y las diferencias entre las clases medias tradicionales y las emergentes, de repente en ese discurso sí se encontraba un poco más ese tema político y social. Es posible, pero de todas maneras creo que también corresponde a la cabeza del gobierno hacer una mirada y dar una visión estratégica de cómo enfrentar estos temas. De todas maneras yo creo que han habido, como usted decía anteriormente, una mirada a estos temas globales y después una mirada a temas específicos donde obviamente apunta varios goles. Bueno, entonces fue como que para Sandra Aliaga le faltaba ahondar en el tema de corrupción, del tema de la crisis del sistema judicial en nuestro país. ¿Está de acuerdo con eso, Alubín? Yo tengo una doble interpretación respecto de ambos discursos, pero voy a comenzar con la del presidente Evo. Yo creo que efectivamente ha sido un discurso informe que ha relevado los logros de 13 años de gestión. Esa es una primera característica importante. Sin embargo, comparar los 13 años con 180 me parece que podía haber utilizado algunos otros criterios para comparar estos datos. Si bien es importante marcar la diferencia de un proceso de cambio desarrollado en los 13 años, me parece que sigue siendo un poco desmedido el hecho de comparar 13 con 180. Bueno, pero lo que pasa es que también cuando uno revisa las cifras, realmente impactan, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, la cifra que más me marcó, que teníamos mil kilómetros de carreteras asfaltadas y en 13 años se han construido 5 mil. Entonces, es como que realmente hay un contraste fáctico. No, es importante, es importante relevar los logros del proceso de cambio. Pero en 180 años, digamos, han habido determinadas características de la construcción del país. Y en 13 años hubo otras características muy particulares, diferentes a las que hubo anteriormente. Yo creo que esa diferencia, así, o sea, indicando cuáles son los contextos y cómo se despegó en los 13 años y cuáles fueron los logros contundentes que transforman el Estado, me parece que podía identificarse como una, vamos a decir, como una explicación con más consistencia que podía haberle dado el presidente. Yo creo que hay cosas muy importantes que se han hecho en los 13 años, pero compararlas con 180, a mí me parece que no es del todo justo, digamos, ¿no? Porque hay 180 con... Bueno, hay diferencias, ¿no? No se podían construir carreteras en el 1800, digamos, asfaltadas. De acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y en esos 13 años tenías un contexto, por ejemplo, favorable a la economía con los precios del petróleo que inciden en los precios del gas. O sea, hay una diferencia importante en eso, ¿no? Pero me parece que la calidad del proceso de cambio podía haber sido mejor remarcada por el presidente, ¿no? Y yo creo que hay una intención para hacerlo, pero me parece que podría haber sido más específico, más profundo, incluso, como mencionaba Sandra, buscando algunas cifras reales del cambio en la corrupción o en la transformación de la justicia. O sea, ¿a qué hemos transformado en 13 años o cómo hemos transformado en 13 años la justicia? ¿En qué le hemos transformado respecto a 180? ¿O cómo hemos transformado las medidas de control a la corrupción? El presidente tiene desde el inicio de su gestión y particularmente la nueva constitución política del Estado un mandato, vamos a decirle, consensuado con la sociedad boliviana, que es cero tolerancia a la corrupción. Y ayer se encargó de remarcar aquello. Pero a ver, los 13 años, ¿qué es lo que ha transformado esa corrupción y ha imposibilitado que tengamos tolerancia a la corrupción versus 180? O sea, por ejemplo, ahí también tienes un bache, digamos. En todo caso, me parece que el presidente ha relevado de manera importante algunos temas que son importantes, como por ejemplo, este índice de la economía, del crecimiento de la economía a nivel regional, que es mayor respecto a los países que nos rodean. Eso es un hecho innegable, es un hecho importante. O el tema de la inflación. O el tema de la inflación o el tema del litio, por ejemplo, entre algunas de las políticas de industrialización. Pero si bien es importante señalar los logros positivos, digamos, de la gestión, hubiese sido también importante reflexionar de manera muy modesta, vamos a decir, respecto de algunos temas que críticamente podrían encarar medidas en el futuro para solucionarlas. Es decir, hacer un breve ejercicio de reflexión crítica del proceso. ¿Falta autocrítica en el gobierno? Total. En temas generales. En temas generales. Y en la oposición también. Ah, pero ese es otro problema, ¿no es cierto? Si es que de la oposición escucháramos este tipo de análisis que nos hace Ludwin y algunos otros que hemos escuchado, sería más consistente, sería más posible de entender los logros versus las deficiencias. Yo creo que en esta mirada de 13 años, o sea, maneja, manejamos un análisis de un proceso de cambio de 13 años y eso le puede dar mayor solidez y contexto, ¿no es cierto?, en cuanto a logros. Pero si en la otra cara de la medalla, contrafácticamente diríamos, es decir, las deficiencias, los asuntos pendientes, en un análisis de 13 años comienzan a magnificarse lo que hablábamos de la corrupción, del narcotráfico, de la justicia, del contrabando. Uno dice, bueno, obviamente en un año no se puede resolver los problemas del país, pero de pronto en 13 años podríamos tener, ¿no es cierto?, algunos indicadores o una evaluación menos hostil, menos agresiva a la que de verdad tenemos. Lo que sí me gustaría resaltar, ¿no es cierto?, es que en estos temas globales, es decir, en la cara medalla positiva de los 13 años, la estabilidad económica, ya lo han conversado, en términos de redistribución, de que el país logra liderar, ¿no es cierto?, el crecimiento económico sostenidamente durante los últimos seis años, con un promedio aproximadamente del 4.9%, con reservas internacionales altas, con bonos y rentas que han probado, a pesar de muchas críticas, su peso, su utilidad, ¿no es cierto?, dentro de un proceso de cambio y factores como la inclusión social, discriminación, racismo, el triángulo del cual hablaba y utilizaba una palabra muchas veces que creo que le da una mirada muy simbólica también, y a veces los seres humanos pensamos que necesitamos estas cifras duras y que lo simbólico son, es materia que no entra en un análisis de esta naturaleza y yo creo todo lo contrario, yo creo que el simbolismo, digamos, de la dignidad a la cual se refiere en muchos momentos el presidente en su discurso es tremendamente importante y lo maneja bien. Claro, tiene una carga en el lenguaje, ¿no?, una carga política muy fuerte. Y apela a la emoción, ¿no es cierto?, esta Bolivia digna, que ya ningún extranjero será dueño del país y dueño de los recursos naturales, que se acabó el lamento boliviano, que se acabó el pueblo enfermo, ¿no es cierto?, de Alcides Arguedas. Todo, además, en una mirada, por eso digo, lo maneja muy bien, porque no dice solamente este gobierno o el movimiento al socialismo, o yo, dice, todos hemos aportado para construir una Bolivia soberana, nunca más Bolivia sometida y humillada. Y hay gente que dice, esas cursilerías, ya, o sea, esas, esas, ¿no?, grandes locuencias. Pero apela a la emotividad. Pero no a una emotividad efímera. No solamente efímera, sino sensiblona, cursi, ¿no es cierto?, sino que todos hemos contribuido a cambiar la imagen de Bolivia frente al mundo. Y entonces, este fuerte simbolismo creo que también es importante porque hace a la autoestima colectiva del pueblo boliviano y está anclado en cifras reales, en cambios reales, y entonces como que genera un ánimo como para poder, no aceptar, pero por lo menos comprender los problemas del país. Ahora, uno de los temas, más allá de los avances, por supuesto, económicos, que es el dato duro, son las cifras duras que están ahí, hay temas que el presidente remarcaba en el tema del avance social que ha tenido el Estado Plurinacional de Bolivia. La inclusión y el reconocimiento a través de la constitución política del Estado de las naciones, de las 36 naciones indígenas originarias campesinas, pero también la fuerte inclusión de la mujer al aparato productivo, a la educación y al tema político en nuestro país. Hablaba de, por ejemplo, más de un millón de mujeres que ahora son propietarias de la tierra, que antes no tenían acceso, tema del incremento en la cantidad de mujeres en el bachillerato, el 51% de la participación en la asamblea, y también hablaba acerca de los jóvenes. ¿A qué apelaba el presidente? Es decir, ¿quiere mostrar de que realmente hay una apertura del gobierno hacia estos grupos que antes eran marginados, mujeres, jóvenes? Yo creo que es importante todo dato de inclusión que el gobierno empiece a relevar, porque es una característica de este proceso. Las formas de inclusión, ya sea de jóvenes, mujeres, indígenas, personas con capacidades diferentes, etc., es una marca de este gobierno, es una característica central del gobierno. Bueno, pero si bien esto es así, se ha incrementado el nivel de ingreso de las mujeres, por ejemplo, al sistema educativo, no solo primario, sino también universitario, como lo ha remarcado su excelencia, el tema está, y ahí va la otra parte de mi análisis, el carácter prospectivo de aquello. ¿Qué nos espera de hoy en adelante? Y creo que ahí el presidente no nos ha dado, digamos, muchas perspectivas. Nos ha informado respecto a lo que se ha hecho durante estos 13 años, de manera muy escueta respecto a lo que se ha hecho, por ejemplo, los anteriores dos o el anterior año, respecto del 2017 versus el 2018, y no nos ha proyectado, más allá de esos logros, lo que le espera al país dentro de los siguientes años, y donde, por ejemplo, este tema de la inclusión de las mujeres, ¿qué nos va a producir? La inclusión de nueva, utilizando el discurso del vicepresidente, que en mi criterio ha sido un discurso bastante descriptivo, sociológica y económicamente, me parece que le faltó la perspectiva, es decir, la proyección respecto a lo que espera, lo que se espera en el país con la incursión de tres millones de personas en la clase media, por ejemplo, o lo que le espera a los jóvenes de aquí en adelante, incluyéndolos, valorándolos, reconociéndolos. Me parece que esa podría haber sido un discurso mucho más potente, en perspectiva de mirar los resultados del proceso, y no solamente, digamos, informar los datos duros respecto a los logros alcanzados. Eso es muy importante, sirve para armar una línea base de datos respecto a lo que podría hacerse, pero yo creo que el país también necesita conocer qué nos espera de aquí en el largo plazo, o en por lo menos los próximos cinco años. Yo creo que el énfasis en aquello podría haber sido importante. Lo propio respecto de información del grado de avance de las autonomías. A ver, ¿qué hemos hecho en las autonomías en estos 13 años? ¿Realmente el país se ha modelado de manera distinta, por ejemplo, a la participación popular? ¿O tenemos un país con un sistema autonómico que tiene otras características y otros logros? Me parece que ese dato podría haber sido también remarcado de manera muy importante. Lo propio respecto al tema de la Haya. Es muy importante, si bien es muy importante este asunto que está constitucionalizado, una breve explicación de lo que nos espera, y plantearle al país la necesidad de replantear nuestra mirada al Atlántico, al Pacífico, con un enfoque diferente, pos haya, eso también me parece que podría haber sido importante relevarlo. Sin embargo, Ludwig, en ese punto específico, yo tengo la impresión que lo que buenamente se puede hacer en 51 minutos, ¿no es cierto?, para abordar todos estos temas que son de vital importancia para el desarrollo económico, social, político, cultural del país, creo que manejó desde mi punto de vista de una manera adecuada, seria, ¿no es cierto?, justamente haciendo hincapié en lo que usted acaba de decir. Él habló de que estamos, de que bueno, la mirada, dio una mirada no derrotista, cosa que me pareció muy importante, pero a la vez dijo, bueno, esta es la realidad y frente a ella, ¿no es cierto?, no vamos a renunciar a este tema porque estamos fortaleciendo textualmente la vinculación de Bolivia con el mundo por otras vías para salidas al Pacífico y Atlántico, estamos mirando otras y nuevas alternativas sin renunciar. Y eso me pareció, nuevamente en el contexto de tener una hora para decir muchas cosas, me pareció un apunte que nos señala el espíritu con el que se va a tratar. Y en los hechos más constitucionales no podemos renunciar a la salida. Claro, porque está en la Constitución. La Constitución es un mandato constitucional, o sea, no puede el presidente decir que eso se ha cerrado. Y tampoco el fallo de la Haya cierra ese caso, porque deja la puerta de la diálogo. Yo creo que esperábamos, me parece, esperábamos una comunicación del presidente mucho más precisa, mucho más directa respecto a nuestra gravitación en el Atlántico y en el Pacífico, que una información general. Por ejemplo, el tema del corredor bioceánico, pues, darnos más seguridad respecto de cómo está este proyecto y qué es lo que se va a alcanzar respecto a esto. Yo creo que la región ahora con Bolsonaro... Primero tiene que conseguir esa seguridad. Claro, yo creo que con Bolsonaro el escenario del corredor es más complejo que hace seis meses. Claro, pero es que necesitamos algunas certezas respecto a eso. Entonces, si está Bolsonaro, no se va a construir aquello, ¿qué va a pasar? Es que no se puede decir eso tampoco. Bueno, no sé si no se puede decir. Yo creo que el presidente le ha tenido un acercamiento sumamente amigable con Bolsonaro, lo ha tratado de hermano Bolsonaro, etcétera. Entonces, me parece que hay un escenario ahí que se está... debiera estarse trabajando. Se está. Bueno, respecto a los puertos, ayer ha llegado 12 mil toneladas de carga hilo y hoy se firma un convenio en la Cancillería entre autoridades portuarias del Uruguay y la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia para que a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná se pueda ya empezar a operar. Claro, pero eso de ya lo está comunicando usted, pues, sería interesante escucharlo del presidente. Esto se va a... Entonces, le faltó decir mañana en Cancillería. No, no mañana en Cancillería, sino se está haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, mañana en Cancillería, tanto, ¿no? Lo que acaba de mencionar, ¿no? Se está haciendo esto, esta otra... Tenemos esta otra estrategia en el hilo. Vamos a vincular hilo con Porto Quijarro, ¿no? Y nuestra influencia en nuestra gravitación en el Paraná, etcétera. O sea, yo creo que esa certeza hubiese sido muy importante. O sea, está bien una justificación, le vamos a llamar así, respecto a lo que pasó en la Haya, pero la estrategia post-Haya, ¿cuál es, efectivamente? O sea, ¿no? Teniendo un contexto que no es... Le faltó ahondar, digamos. Me parece que sí. Le faltó precisar. Ahora, por supuesto, a mí me parece que... Cuando se prepara un informe, se sabe cuánto va a durar este informe, en términos de comunicación. Se sabe que va a durar 51 minutos, 23 segundos. Entonces, hay que dosificar la información. Transmitir la información más importante, más relevante, y aquella que, en mi criterio, le dé certezas al país. Yo creo que eso está esperando al país. Mayores certezas. Si bien es importante la información, lo que el ciudadano común quiere, busca como información, son las certezas. ¿Qué no se espera de hoy en adelante? Porque lo otro ya pasó, fue un informe de lo que se sabe, buenamente, malamente, lo que fuera. Es como una especie de justificación, en el buen sentido, del término de aquellos hechos realizados. Muy bien, hasta aquí llegamos. Estas son las cifras duras, esto se transformó, se modificó en el país, pero ¿qué nos espera? Yo creo que eso es importante ahondarlo, tanto como gestión de gobierno, como información también. Un carácter prospectivo que le dé certeza al país de aquello, buenamente, que ha producido el proceso de cambio. No quiero dejar pasar el tema de las mujeres. Sí, porque ya no tenemos que ir a corte, pero sí, sí, por supuesto. Este es un tema muy importante. Sí, es un tema muy importante. Primero, que me parece muy importante, no hablar de las mujeres, ni del país, ni del mundo, como grupo. Grupo antes marginado, ahora incluido, porque no somos un grupo. Somos alrededor del 50% de la población. Y ese es un tema que me parece que es muy importante recalcarlo. Y en cuanto a lo que resalta el presidente sobre la fuerte participación que se le da hoy a las mujeres en Bolivia, tanto como se le da, tampoco. Esto responde a un movimiento nacional, internacional, de una larga lucha, ¿no es cierto? Claro, hay que deconstruirlos como sociedad. De conquistas, de conquistas, en la búsqueda, justamente, y usted ha tocado el punto clave, Diego, de la despatriarcalización, que supuestamente es un eje de la política gubernamental y del proceso de cambio, donde estructuralmente se ha avanzado poco. Por ejemplo, una cosa es resaltar, sin duda alguna, la paridad en la Asamblea Legislativa. Bolivia es el segundo país en el mundo que logra una paridad. Y podemos discutir largamente sobre aquello, porque paridad, en este momento, es simplemente una apuesta numérica, ¿no es cierto? Porque la calidad de participación tiene muchas sombras y luces. Pero, por ejemplo, hemos notado, porque es absolutamente claro, que en un poder ejecutivo donde antes había mucha más presencia de mujeres, hoy por hoy son tres de veinte, donde la paridad cayó en saco roto horriblemente. Las leyes que se han hecho son importantes, importantes. Yo nunca me voy a oponer a ninguna ley, por más que tenga una cantidad de deficiencias, porque finalmente es un avance normativo sobre el cual uno se ancla y va avanzando. Sin embargo, el ritmo de implementación real con los operadores y las operadoras políticas y técnicas necesarias, con los instrumentos y los recursos para convertir esa ley en una realidad, en parte del tejido social, también deja mucho, mucho que desear. Entonces, si bien, por supuesto, hoy hay más mujeres en diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, del quehacer cotidiano, del quehacer económico, político, social, boliviano. Eso puede ser que el proceso de cambio no lo haya obstaculizado, pero amerita un análisis más fino. Bueno, de verdad el tiempo es corto. Y eso solamente es una cosa muy breve, le añado, tenemos feminicidios en este país día y medio. Sí, de hecho, con México y Argentina liderábamos a principios de año la cantidad de feminicidios en la región. Y eso es a la hora. Que seguramente no ha cambiado mucho en los últimos cien años. Y hay que debatir sobre eso. Y de verdad quiero agradecerles a los dos por haber estado junto a nosotros. El tiempo, saben, este ya es casi un cliché, el tiempo en televisión es el peor enemigo, pero quiero invitarlos para que en otra oportunidad estemos analizando el nuevo gabinete que va a ser posesionado hoy y de repente también este año electoral que va a tener particularidades diferentes. Cuando guste. Muchas gracias, Ludvín. Un placer. Muchas gracias. Mucho gusto. Estuvo Ludvín Valverde, politólogo, y Sandra Aliaga, también analista, política, junto a nosotros. Hablando un poquito, la verdad, poco tiempo de lo que fue el discurso del presidente Evo Morales.